La vida y la vida Aquí he aprendido a quererme más, a valorarme. a mirarme por dentro He descubierto que si te dan herramientas pues realmente puedes Sobre todo conocernos a nuestra misma Te favore cosas Todos los ruidos Lo bueno es que es un momento para ti para respirar, para caírte para pasártelo bien, para sacar todo lo que tengas que sacar Y es un regal que te fas ni que siga un cop a la semana de aparcar todas las responsabilidades profesionales, familias Empiezas a ver colores colores claros colores cada vez más bonitos más intensos, más amarillos, más verdes y te das cuenta de lo bonito que es la vida y lo que merece la pena vivir en la vida Porque hay algunas que te dan con lágrimas y salen riendo Es una ayuda, es una ayuda muy importante He salido con herramientas con nueva capacidad de afrontación de situaciones Es que te lo pasas bien y te ríes que es muy importante en la vida gaite Y la evolución que vamos notando es inmensa Realmente vamos creciendo como personas Y las compañeras también Te das cuenta cuando entras en un grupo pues enseguida entras en ese respeto sobre todo en ese respeto que hace que también hace que te abras y que compartas Nos cuidamos unas a otras Sí, es verdad Món empatía me he sentido muy a gusto muy aceptada He aprendido mucho me conozco mucho mejor estoy por mí Cada volta que vengo aquí yo avance de una manera positiva en la nueva vida Un enriquecimiento total 100% contentísima del grupo So take it while you have it Cause there's no time Like when there's no time So reach right out and grab it So reach right out and grab it Yo voy a seguir com Ya Intervención Gracias por ver Lozbo Lozbo Perdido Lozbo 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 Lozbo